Carmen Montaño, la nueva gerente del área sanitaria de la comarca, se pone como reto reducir las listas de espera en los hospitales del campo de Gibraltar. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, explica el proceso de recuperación de los servicios de aguas y basuras actualmente en manos de Argisa. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, explica a los vecinos de Santa Rosa el nuevo plan de reordenación del tráfico. El concejal de deportes de la línea de la Concepción, Elenio Lucas, matiza las declaraciones del presidente de la balona sobre el uso del estadio municipal y en las que pone en duda su gestión. Esta mañana en la sede de la subdelegación del Gobierno del campo de Gibraltar se ha presentado ante los medios de comunicación a la nueva gerente del área sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, Carmen Montaño. En esta presentación también han estado presentes el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, y el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera. Carmen Montaño en su intervención ha tratado temas tan importantes como la reducción de las listas de esperas en los centros hospitalarios del campo de Gibraltar o la apertura del nuevo hospital de la línea de la Concepción. Con el objetivo de mejorar la salud de todos los ciudadanos de la comarca. Como ha dicho el delegado, tenemos además a corto plazo el reto de la apertura del nuevo hospital de la línea, que es una de las prioridades claras de este momento actualmente. Y como sabéis, tras la recepción del edificio por parte del SAS, se están llevando a cabo diferentes actuaciones que contemplan adecuaciones de espacios, así como adquisición y montaje de equipamiento. Vamos a seguir trabajando intensamente para que la apertura se pueda llevar a cabo en el más breve periodo de tiempo, garantizando siempre la seguridad del paciente. Estamos todavía trabajando el plan de traslado. Unos hospitales complejos, como podéis imaginar, no se puede trasladar en un día. Yo, con lo que ha dicho el delegado, nosotros hemos empezado ya las visitas con profesionales, porque además de trabajar con los profesionales sobre el plano, ahora ya cuando está el hospital, son ellos los que tienen que ir y validar todos los circuitos y ver pequeñas mejoras o cosas que tenemos que adecuar. Además, luego se harán también visitas organizadas con los ciudadanos para que todo el mundo conozca el hospital y jornadas de puertas abiertas. Eso ya está dentro del plan de traslados que estamos organizando y que os daremos a conocer. La nueva gerente del área sanitaria está manteniendo en esta semana reuniones tanto con los responsables de los distintos departamentos hospitalarios como con sindicatos, responsables políticos y ciudadanos. Asimismo, también ha expresado Montaño su satisfacción por la conversión de los trabajadores eventuales del servicio de salud a interinos. En estas primeras semanas, tras mi incorporación el mes pasado, he empezado a reunirme con los diferentes servicios, tanto de atención primaria como del Hospital de la Línea y de Punta Europa, con la idea de identificar puntos de mejora y áreas críticas en las que podemos empezar a trabajar. Me he reunido también, teniendo un primer contacto con sindicatos y con ciudadanos. La idea es seguir las próximas semanas para tener una visión global de la situación actual. He empezado o he priorizado a reunirme con los servicios que tenían problemas más emergentes actualmente, como pediatría. Como todos sabéis, la falta de especialistas es algo que no solo golpea la comarca, sino es un problema nacional. Seguimos trabajando en la búsqueda de ellos para atraer sobre todo al Hospital de la Línea y, mientras tanto, hemos reorganizado los servicios de pediatría, priorizando en el Hospital de la Línea atención a parto, recién nacido y urgencias. Pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias que esta situación está ocasionando. Como ha dicho el delegado, mi incorporación y el principio de año ha coincidido con un periodo de mejoras profesionales, como son la vuelta a las 35 horas laborales o el proceso de estabilización de eventuales estructurales, que en nuestro área afecta a más de 700 personas. En el proceso de estabilización, además de estabilizar a los eventuales estructurales, cambian el tipo de contratos. Entonces, todos los contratos que se haga van a ser interinidades, salvo aquellos que sean eventualidades, en el sentido estricto de la palabra, es decir, para cubrir una baja de tres días o para cubrir la alta frecuentación que estamos activando estos días, pero solo las eventualidades se ofertarán con fecha de inicio y de fin. El resto serán todo contratos de larga duración, a partir del día 1 de febrero. Cabe destacar que Carmen Montaño es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y desde hace un año trabaja como asesora técnica de epidemiología en la Consejería de Salud. Además, anteriormente ha sido epidemióloga de campo en el control de brote de ébola en Sierra Leona en el 2014, epidemióloga de atención primaria y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Vigilancia y Promoción de Salud del 2014 al 2015. También ha sido técnico de salud de epidemiología y programas del 2008 al 2011, ambos en el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar. Entre el 2011 y el 2013 trabajó como investigadora del Departamento de Epidemiología del Instituto Superior de Sanitas de Roma, en Italia. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y Juan Manuel Ordóñez, primer teniente de alcalde, han explicado algunos detalles del proceso de recuperación de los servicios de aguas y recogida de basuras. Además, hay que recordar que Ordóñez ha sido el responsable de la comisión que, tras solicitar a Argisa y a Mancomunidad los datos pertinentes, ha realizado un estudio para dilucidar los costes reales y la calidad de la prestación de dichos servicios. Esta comisión se aprobó en el Pleno Ordinario de julio de 2015. En cuanto a la aprobación provisional del jueves pasado, la propuesta contó con los votos a favor de PSOE y PEA, el voto negativo del PP y la abstención de San Roque, si se puede. El alcalde explicó que en septiembre de 2015, con la participación de diversos técnicos del Ayuntamiento, se constituyó una comisión para valorar cuál era la fórmula más barata, de mayor calidad y manteniendo el empleo público de los servicios conocidos popularmente como recogida de basuras y agua en baja domiciliaria. Además, indicó que la motivación principal para mantener los precios este año es la de contar con todos los datos de forma interna para que no haya sorpresas antes de tomar la decisión de imponer nuevos precios de cara a próximos años. Según el alcalde, los retos son tres. El primero, prestar los servicios con mayor calidad. En cuanto a la recogida de basuras, contar con una flota de vehículos adecuada. Y en cuanto al agua en baja, se han detectado pérdidas y una gestión deficitaria de la depuradora que hace necesario que el Ayuntamiento también tome cartas en el asunto. El segundo reto es mandar un mensaje de tranquilidad a todos los empleados que se encargan hoy en día de estos servicios. No es intención del Gobierno municipal la privatización, sino que se está estudiando la fórmula pública más adecuada para los ciudadanos de San Roque. En tercer lugar está el compromiso original, el que les hace moverse en esta difícil tarea de sumar nuevas competencias a las numerosas que ya tiene el Ayuntamiento de San Roque. El reto, por lo tanto, es prestar estos servicios de una forma más barata, que la repercusión en las casas de los vecinos sea menor, aunque no se está hablando de rebajar el precio a la mitad, pero sí en un porcentaje que responda a la demanda de los vecinos. Al mismo tiempo, en el mismo momento en que sean competencia del Ayuntamiento de San Roque, se estudiará la fórmula para que las familias con menos recursos cuenten con las bonificaciones adecuadas para que unos servicios tan esenciales como el agua no les supongan un escollo económico difícil de superar. Los retos son tres. El primero es prestar los servicios con mayor calidad, porque tenemos quejas de los vecinos, tanto en un servicio como en otro. Con una queja, en primer lugar, con la recogida de basura, de contar con una flota de vehículos no adecuada. Y en cuanto al tema del agua en baja, con distintas pérdidas o con gestión deficitaria de la depuradora, que hacen necesario el que el Ayuntamiento de San Roque también tome cartas en el asunto. Y con respecto a la segunda cuestión, que es el de mandar un mensaje de tranquilidad a todos los empleados que hoy en día prestan este servicio, porque no es intención de este alcalde ni de este Gobierno el privatizar este servicio, sino lo que estamos estudiando es la fórmula pública más adecuada a los ciudadanos de San Roque. Y dentro de esa fórmula pública estudiamos dos vías, bien desde el propio Ayuntamiento, bien desde la empresa pública emadesa. Y para ello estamos perfilando el estudio de cómo afectaría en uno u otro servicio el tener honor que imponer el impuesto de valor añadido del IVA. Es una de las cuestiones que nos va a ayudar a decidir cómo vamos a prestar ese servicio. Y en tercer lugar, que creo que es el compromiso vital, el que nos hace movernos en esta difícil tarea de asumir nuevas competencias, de sumar nuevas competencias a las numerosas que ya tiene el Ayuntamiento de San Roque. Estamos hablando de incrementar una cifra de negocios de casi cinco millones de euros o de más de cinco millones de euros entre ambas servicios, que supone el prestarlo de una forma más barata, de forma que la repercusión en los domicilios y en las casas de los vecinos sea menos. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, y el delegado de Urbanismo, Miguel Alconchel, han mantenido un encuentro con vecinos de las zonas de Santa Rosa, Santa Mónica y la barriada de las 200 viviendas, para explicarles el nuevo plan de reordenación del tráfico que afectará a estas zonas y que el Ayuntamiento quiere llevar a cabo en breve. Una reunión en la que estuvo presente también la delegada de Participación Ciudadana, Elena Andrades, y el delegado de Obras y Servicios, Evaristo Delgado, más técnicos municipales. Esta tarde nos reunimos con vecinos de todo el sector norte de los barrios relacionados con la ordenación del tráfico que estamos ejecutando y queremos ejecutar según los proyectos de los técnicos municipales. La intención que tenemos como equipo de gobierno es de poder dar un tráfico fluido, de evitar accidentes y de que la circulación sea razonable. Se han proyectado y se han estudiado todas las posibilidades y creemos que la presentación que se hace y la ordenación que se va a hacer es la más correcta y la que mejor va a beneficiar a los vecinos del municipio. También era una demanda de muchos de los ciudadanos de esa zona del pueblo y aquí ya es una realidad y en poco tiempo, yo creo que en un mes y medio, tendremos ejecutado este sector. Es importante que la información la tengan los vecinos para que después no le pillen por sorpresa y sobre todo que se respeten las señales, como es obligatorio en la norma de circulación. Este plan busca mejorar el tráfico en una zona muy transitada del municipio y facilitar los accesos a calles que ahora tienen dos sentidos y convertirlas en un único sentido. En algunos casos incluso con la intención de ganar en aparcamientos. Este plan de ordenación del tráfico afectará a calles como La Chumbera, que pasará a ser de un único sentido, y también a varias vías como Los Jacintos, Los Alcornocales y Las Mimosas. El Teniente de Alcalde y Delegado Municipal de Deportes, Elenio Lucas Fernández, ha dado a conocer las diferentes gestiones que se han realizado, entre otros temas sobre las pistas de atletismo, tras la polémica suscitada tras un escrito remitido a Fútbol Impact para intentar que el club de atletismo no se viera afectado por la celebración de encuentros en horarios asignados al club. Yo empezaría brevemente citando lo que ocurrió con el correo que se le manda a Impact Fútbol, un correo que se le manda a don Pablo Bombarelli, que es la persona que en su día se puso en contacto con nosotros y fue el interlocutor de la alcaldía. Era un correo privado, un correo que se le mandó a su correo particular, con una propuesta que nos hacía el CAL, el club de atletismo linense. Una propuesta, nunca una imposición, sino que era una propuesta para estudio. Probablemente en el artículo, en el párrafo final, habría que haber matizado un poquito que es una propuesta y que no era una condición sine qua non. Y que, lógicamente, si es un correo privado, se debería haber respondido por el cauce privado, como suele ser normal, en las relaciones comerciales e institucionales. Porque la idea es intentar conciliar los intereses de ambos clubes, sabiendo dónde está cada uno y teniendo muy claro que lo que Impact Fútbol hace trayendo equipos de fuera a la ciudad es un beneficio para la ciudad y es una difusión de la imagen de la línea en positivo. Fernández espera buscar una solución beneficiosa para ambas entidades y que no perjudique a la empresa que ha realizado la inversión en las pistas de césped del municipal. Estamos elaborando un protocolo, un protocolo de intenciones, de forma que podamos conciliar los intereses de los dos usuarios habituales que hay ahora mismo en el estadio, que son la balona y el club atletismo. Nosotros vamos a proponer un borrador y sobre ese borrador vamos a intentar que se pronuncien ambos clubes e intentar llegar a un acuerdo de mínimos. Por otra parte, también hizo hincapié en los defectos de las pistas provocadas por un concierto en el municipal que tuvieron que ser cubiertos, en parte, por la empresa promotora. Al principio el daño que se había hecho en la pista parecía mucho, mucho, mucho más grande de lo que después con el tiempo se ha ido viendo y con las distintas reparaciones que se le hizo en principio por la propia parte responsable del concierto y después por los propios operarios nuestros de la delegación de deporte. Pero lo que sí hubo es un intento de conciliar los intereses de la empresa, del club atletismo linense y de la balona una vez más, sin perjudicar en exceso al ayuntamiento de la línea. Sobre otra de las polémicas referidas a los campos de albero y lo recaudado por el parking del ferial en el año 2015, el teniente de alcalde, delegado de deportes, se refirió a que el acuerdo pasaba por la mejora de esos terrenos con el relleno de albero. Como aparcamiento y para el Deportivo Carderón, la renovación del albero de los campos de fútbol 11 y 7, con cinco camiones de 30 toneladas cada uno de albero de Alcalá de Guadaira. Es decir, la cantidad aproximada de albero rondará entre los 125 y 150 toneladas, disponiendo don Jorge Gutiérrez Carrasco para ello entre el 27 y el 31 de julio de 2015. El señor Jorge Gutiérrez cumplió perfectamente con lo que estaba comprometido en esto, de tal forma que con el dinero de uno de los entrenadores que aportó 200 euros para extender la manta de albero sobre el campo, se puede jugar el día 8 de agosto de 2015, ya se pudo jugar el primer partido que además consistió en un trofeo de fútbol femenino. Lucas Fernández, en una amplia exposición, espera haber dilucidado claridad sobre estos asuntos y que se llegue a un acuerdo principalmente entre las partes afectadas por el uso del municipal. La jefatura de la Policía Local de la Línea de la Concepción ha dado a conocer un suceso acaecido en la madrugada del domingo 22 al lunes 23, en concreto a la una de la madrugada. Una patrulla policial del departamento del 092, cuando realizaba funciones de vigilancia en la calle Torres Quevedo, observó que un vehículo o pelastra era conducido a una alta velocidad temeraria, por lo que se le dio el alto policial, al cual hizo el conductor caso omiso. Los agentes les persiguieron por las calles cercanas y finalmente tomó por la carretera de las industrias para intentar salir del término municipal. No obstante, optó por introducirse por un carril sin asfaltar y allí continuó la persecución. Acabó en un accidente, ya que el coche chocó contra un muro y huyó a pie el protagonista de este suceso. Los agentes se hicieron cargo del coche, que no presentaba indicio alguno de haber sido sustraído, aunque resultó con desperfectos de consideración. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Apimeal, en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras, a través de su Delegación de Fomento, han convocado una serie de actividades con motivo del Día de los Enamorados y que se desarrollará bajo el lema En Algeciras me enamoré. El contenido de esta campaña ha sido presentada en rueda de prensa por parte del Delegado Municipal de Fomento y Empleo, Diego de Salas, y la Presidenta y Secretaria de Apimeal, Francisca Ríos, más Vanessa Lara, respectivamente. El Delegado elogió la iniciativa de Apimeal por cuanto supone un elemento dinamizador del Centro Comercial Abierto y reiteró el apoyo municipal al comercio local y a cuantas actividades se planteen. El Centro Comercial Abierto tiene el objetivo de dinamizar el Centro Comercial Abierto de Nuestra Ciudad, atrayendo al público general al comercio tradicional, base, como es natural, de la economía de muchas pequeñas y medianas empresas y del empleo de Nuestra Ciudad. Me alegra, bueno, y es un compromiso de este equipo de Gobierno y ha sido desde un principio la colaboración con el Centro Comercial Abierto y, como todos saben, se han realizado varios programas para incrementar la actividad en el Centro Comercial de Nuestra Ciudad, que fue la dinamización de las pymes de la ciudad de Algeciras, con la creación de la web Dinamiza Algeciras, o la app de teléfono DIN Algeciras. Según explicaron en la rueda de prensa, además de un concurso de relatos de amor, Apimeal propone a los ciudadanos que compartan versos, frases de amor o que simplemente cuenten en el lugar de Algeciras en el que comenzaron su historia de amor. Todo ello deben enviarlo por correo electrónico a info.apimeal.es o bien entregaros la joyería Ríos en Blas Infante número 1 hasta el 8 de febrero. Pensamos que es una idea muy bonita, es un tanto personal, pero bonita. El amor es una cosa especial y bonito y así hemos pensado que hay todo aquel que nos quiera comunicar su relato, su frase o su lugar, pues que entra en un concurso y esperemos que sea de gran... Vamos, que a la gente le guste, a nosotros nos ha gustado mucho, pensamos que es una idea distinta y muy bien, además pueden aprovechar también la rebaja, que en los comercios de Apimeal estamos ya en rebaja y pueden comprar sus joyitas para los enamorados o sus ropitas o sus cositas para el día de los enamorados. Los participantes pueden ganar una noche en el Hotel Alborán con cena y desayuno y entrada a una fiesta con DJ y copa para una pareja. Esta campaña se reforzará con el reparto entre los clientes de los comercios del centro de 3.000 globos personalizados y 10.000 piruletas. Es un pack promocional para el ganador de este concurso que va a poder disfrutarlo el sábado 11 de febrero. Luego quería comentaros que las bases del concurso están depositadas en la asociación. Todo aquel que quiera consultarla puede mandar un correo electrónico a info.apimeal.es y ahí se le informa, le podemos facilitar las bases, que es donde viene todo lo que está regulado para este concurso. Y luego todo aquel que quiera participar puede depositar su relato bien en esta misma dirección de correo en info.apimeal.es o si lo quiere hacer de forma presencial puede dejarlo en la joyería Ríos de aquí de Algeciras que está ubicada en la avenida de las Infantes. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado por el teniente de alcalde delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, y el presidente del Club de Atletas Veteranos de Algeciras, Juan Manuel Serrano, han entregado en el Salón de Prenos del Ayuntamiento la recaudación de la quinta carrera solidaria a los colectivos sociales con los que colabora la entidad deportiva. Así, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación por una Sonrisa y Bandera Rosa han recibido cada uno 800 euros en metálico, mientras que al Banco de Alimentos se le ha entregado 974 kilos de comida no perecedera a portada por los participantes en la prueba que se dispuso a finales del pasado mes de diciembre. El primer edil ha agradecido el esfuerzo realizado por el club para organizar la carrera, contando para ello con la colaboración municipal y la ayuda prestada de los colectivos sociales para que se pueda seguir con esta labor que realizan. Un gesto más de lo que es los proyectos solidarios, de lo que hacen las cosas con muchas ganas para dinamizar la ciudad, dar movimiento con ese esfuerzo del deporte, pero también después llevar un componente solidario. Hoy se ha querido hacer entrega a estos colectivos sociales que a lo largo de todo el año realizan un montón de labores y un montón de labores muy importantes. Yo os lo agradezco, agradezco el doble beneficio que hacéis para la ciudad. Primero el dinamismo, después fomentar y al final también ayudar a estas personas de esa forma tan altruista. Muchísimas gracias, sois gente muy buena y lo demostráis en estos actos. Muchas gracias. Por su parte, Serrano ha dado las gracias al consistorio algecireño y especialmente a la Delegación de Deportes por el apoyo dado a la organización. Un trabajo bastante efectivo por parte del Ayuntamiento a través de la Delegación de Deportes que hizo posible que se llevara a buen término esta prueba y mis agradecimientos al Ayuntamiento y en concreto al señor Delegado Consejal de Deportes. Muchas gracias, Javi. Y enhorabuena a las asociaciones con las que nos hubiera gustado que hubiera sido mucho más, pero organizar un evento de estas características sale bastante elevado y la participación fue muy aceptable y demás y ha dado con este resultado. El Delegado de Deportes, Rodríguez Rosa, ha indicado que ya se está trabajando en la preparación de la próxima edición de la carrera que espera superar las cifras de participación y recaudación obtenidas en la del pasado año. Palabra de agradecimiento al Club de Atletismo Veterano porque se acercaron hace cuatro años con la iniciativa de traer una nueva carrera a la ciudad y además hacerla solidaria. Y, por supuesto, Juanma, a toda tu Junta Directiva, a todos los que formáis parte del Club de Atletismo, pues dar nuestro crecimiento desde el Ayuntamiento y también, bueno, a las asociaciones. Las asociaciones por esa labor que hacen día a día de colaborar con los más necesitados y, por supuesto, al Banco de Alimentos. Y esto no acaba aquí. Ya el Club de Atletismo me está pidiendo una cita para preparar ya el año que viene. Lo que es decir, estamos entregando hoy todos los recaudados y ya estamos preparando la siguiente edición, que es seguro. Y vamos a intentar todo que supere con crece todo lo acontecido este año. Muchísimas gracias. El Open de Ajedrez de Gibraltar ya está de nuevo en marcha. Desde el pasado lunes y hasta el 2 de febrero, grandes maestros, maestros aspirantes y aficionados de más de 50 países se darán cita en el Hotel Caleta para participar en la 15ª edición de un festival que solo en la categoría estrella cuenta con más de 200 jugadores, 72 de ellos grandes maestros. El Open de Gibraltar fue considerado en el 2015 el mejor torneo Open del mundo por los propios jugadores a través de la Asociación de Ajedrecistas Profesionales. El año pasado ascendió en esa clasificación y la ACP lo consideró el mejor torneo de ajedrez del mundo por encima incluso del campeonato mundial. Por ello, este torneo es el que despierta mayor expectación por el nivel de sus participantes. El cabeza de serie es el estadounidense Fabio Caruana, número 2 del mundo y que ya estuvo en Gibraltar en el 2007 y en el 2011. Le siguen el francés Massim Bachir, le agravé, y el también estadounidense Icaro Nakamura, ganador de las ediciones 2008 y 2015 y vigente campeón. La organización del Open de Ajedrez de Gibraltar ha establecido premios para los 15 primeros clasificados del torneo de maestros y logre el primer puesto se embolsará 23.000 libras. El mejor español es David Antón Guijarro en el puesto 24 de salida. En cuanto a las mujeres destacan la China, Oyi Jin Fang, actual campeona del mundo y la número 2, la también china, Yu Wenjun.